Música En esta oportunidad me piden que me actualice 25 y al cuadrado menos 80 y más 28 y al cuadrado Esos tres términos Lo primero que yo debo identificar es si es un trinomio cuadrado perfecto Entonces apito el método para identificar si es un trinomio cuadrado perfecto ¿Cuál es? Primero, le saco raíz al primer término La raíz de 25 y al cuadrado me queda 5X Segundo, tomo el término de la mitad 80 en este caso, 80XY Y lo divido por lo que me dio X Lo que me dio en el primer término y por 2 Entonces al dividir 80XY por 2 por 5X O sea que me encanta 2 por 5 me da 10 80 dividido 10 me da 8 Esta X me cancela con esta X y me queda Y Quiere decir que el valor de B es de 8Y Entonces ya tenemos A me vale 5X Y B me vale 8Y Como yo necesito este al cuadrado El cuadrado de 8Y me da 64Y Y esto es lo que debo comparar Comparar que analice Y aquí tengo 28 y necesito 64 Quiere decir que le debo sumar 36 Y también se las debo restar Al sumarlo a las 36 ya me quedó 64 Y se convirtió en un trinomio cuadrado perfecto Entonces todo esto que está dentro de los conchetes Aquí es igual A A Por este menos Loco loco Nos quedaría 5X menos B que me dio 8Y Entonces sería Venga por acá 5X menos 8Y al cuadrado Y el otro término es Menos 36 y a la 2 ¿Qué tengo acá? Una diferencia de cuadrados Cancelo los cuadrados ¿Qué me quedan acá? Si cancelo acá me queda 5X menos 8Y Vean acá La raíz de 36 me da 6 Y aquí la raíz de 36 a la 2 Se cancela el 2 y me quedan Y Una respuesta es con menos Y la otra respuesta es con más Acá me queda 5X menos 8Y Menos 6Y Aquí, perdón Menos 8Y menos 6Y me da menos 14Y Y acá Menos 8Y más 6Y me queda menos 2Y Entonces quiere decir que la vectorización es 5X menos 14Y Que multiplica 5X menos 2Y